Y estamos acá con Silvana, quien también lo tenía todo. Gracias, mi Mariela querida. Yo lo tengo todo en este momento que estoy contigo, de verte a los tiempos y hacer lo que me gusta. Bienvenida, bienvenida. Un besito grande a todo ese público que nos está viendo y también nos está escuchando a través de Radio Fuego. Yo siempre la escucho, me encanta. Sí, es cierto. Silvana de mi vida, cuando yo te digo que no lo has tenido y que en este momento no lo tienes todo, es porque de todas maneras acabas de romper una relación. Y eso no es fácil. No, no, no es fácil. Son 29 años. Con Gustavo has sido mi compañero. Mi compañero en todo, ¿no? En viajes, compañero de la vida. Pero son cosas que pasan, ¿no? Yo siempre digo más vale tarde que nunca. ¿Qué quieres hacer ahora, Silvana? No, seguir con mi carrera. ¿Cómo te quieres proyectar? Seguir con mi carrera y de hecho estoy trabajando, mira, de sol a sol. No he parado. Ya en lo que es la promoción, he estado haciendo gira de medios, a nivel nacional también lo voy a hacer. Ya terminé. Terminé de hacer mi video. Uy, así me caigo. Uy, Dios mío. No, ni Dios quiera. Dios mío y de nalga. Perdón. Entonces terminé de hacer mi video la semana pasada y si Dios quiere vamos a hacer el lanzamiento de este video que quedó muy bonito. Tengo un galán, pero guapísimo. ¿Quién sale contigo? Este, es un cubano. Está muy guapo, está muy guapo. ¿Y cuántos años más joven que tú? Si es, bueno, no le pregunte la edad, pero si está joven. Después, después. Está joven. ¿Y cómo se llama el cubano? Mira que ni me acuerdo. ¡No! Sí. Adriano creo que se llama. Adriano. Adriano se llama. Y es un apellido medio raro. Ya, ok. Sí, sí, sí. Entonces el video, si Dios quiere, la próxima semana hacemos ya el lanzamiento de este video. ¡Qué belleza! Ahí vamos a estar obviamente apoyándote. Gracias. ¿Has sentido el apoyo de los medios de comunicación? Por supuesto. Cuéntame. En este divorcio con Gustavo Pacheco. Sí, sí, sí. Me han apoyado muchísimo. Bueno, también les gusta. El morbo, ¿verdad? Como que crear expectativa de algo que a lo mejor no es. Pero así funciona. Así mismo funciona. Estamos en 099-3840-281. Pachito, por si acaso. Pachito, 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 Pachito mío. Pásenme el teléfono. Y realmente, pues aquí tengo algunas preguntas del público. De hecho, cuando dije que te ibas a venir a entrevistar acá, a ti, pues me dijeron que te preguntes ciertas cosas. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación distorsionaron la verdadera historia de tu separación? Y si existió por parte de estos un favoritismo de alguna de las partes. No, yo no creo. A ver, ¿se distorsionó de alguna manera? Sí, porque por ejemplo, en alguna entrevista, la primera entrevista que me hicieron, porque ya me veían sin Gustavo en algunas partes, incluso en mi cumpleaños, que yo publiqué fotos, no estaba Gustavo. Me invitaron a TC, al programa, a cantar. Había un reality, ¿no? A cantar con dos participantes. Y cuando salí de ahí, me coge Silvanita, mi tocaya. Ya, la veneno. La veneno, bueno. Me preguntó que, ¿cómo si sin Gustavo? Que si hay alguna separación. Le dije, yo del tema no quiero hablar. Nunca he hablado de mi vida privada. ¿Ella te descubrió? No, no me descubrió. Siempre me mantuve al margen, le dije a ella. Entonces, me seguía preguntando. Y me dice, pero, ¿y siguen siendo amigos? Digo, toda la vida hemos sido amigos. Somos amigos. Editan esa parte y ponen, somos amigos. Entonces, da la impresión de que yo estoy diciendo que sí, terminé mi relación. Cosa que no quería hacerla todavía. Porque yo quería ir paso a paso. Ya había hablado con Gustavo. Ya había dicho que no va más la relación. Después de eso, de unos días, hablé con él, diciéndole que ya tampoco va a ser mi manager ni nada. Yo me voy a hacer cargo de mi carrera. Todo estaba en paz. Y yo pensé que eso iba a ser así, ¿no? En paz. O sea, decirlo ya cuando ya esté todo listo. Cuando ya no estemos viviendo juntos en la misma casa. Porque seguíamos viviendo en la misma casa. Entonces, se dio a entender como que yo decía que la relación se había terminado. Y no fue así. Ya no teníamos nada, es verdad. Pero Gustavo se adelantó y fue a los medios. Y él sí dijo, no hemos terminado, seguimos juntos. Entonces, eso no me gustó. Porque ya habíamos terminado. Yo fui y la única vez que hablé fue para un medio asimismo, programa de farándula, diciendo toda mi verdad. Que fue la única vez que hablé. ¿Cuánto tiempo hasta que pasó eso? Cuando tú dijiste ya Gustavo hasta aquí. ¿Cuándo lo terminaste? ¿Qué fecha? Terminamos más o menos un mes y medio antes de que se dé todo. De que ya en la televisión se empiece a hablar y comentar sobre eso. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso, Silvana? Yo no quisiera hablar del tema ni entrar en detalles. Tengo una nena hermosa que amamos, que amamos y que nos ama. Ella se ha puesto muy mal. Gracias a Dios se fue de vacaciones. Ahora está en Estados Unidos, está en Miami. También Gustavo está con ella y no quiero, no quiero nuevamente hablar de eso. ¿Tú sabes una cosa? Que el otro día estuvo acá Mariana Bermúdez con una psicóloga y hablaba de las cinco razones por las que se podrían acabar los matrimonios. Y ella hablaba de la intimidad. ¿En qué momento se pierde la intimidad? ¿Cuándo realmente tú sientes que esto se ha acabado? Bueno, cuando hay heridas que se van acumulando, tú puedes perdonar, pero te queda la cicatriz. Y no puedes olvidar del todo. Tú, la mujer archiva. No olvida, archiva. Y después cuando tú quieres, sacas la carpeta y la pones adelante. Y yo sí creo que luché. Luché por mantener mi relación. ¿En qué momento? ¿29 años? ¿En qué fecha? ¿En qué año? Mira, ¿sabe una cosa? Mis hijos siempre me decían... ¿Tus hijos del primer matrimonio? Del primer matrimonio. Madrecita, me dice, usted siempre se vive separando, pero no se separa. Cuando la última vez hablé con mi hijo ya, que le dije en el mes de diciembre, a mediados de diciembre le dije que ya no iba a la relación más al menor de mis dos varones. Entonces me dice, pero es que usted siempre dice eso. Y nunca le digo, no, papito, ahora sí, ya va, porque va a ser. A ellos le dio mucha pena, a mis dos hijos, ¿no? Porque mejoró la relación con ellos cuando ya se casaron, cuando ya no vivían con nosotros. Y ellos se quedan con esa parte. Y además son chicos nobles, con un corazón enorme. Y me dijeron, madrecita, si es su decisión, la respetamos. La respetamos, es lo que a usted le vaya a hacer sentir bien. ¿Por qué te divorciaste la primera vez del papá de tus dos hijos? Bueno, con el padre de mis hijos no me casé. Era un papá a medias. Yo podría decirte que fui madre soltera de mis dos hijos. ¿Él era casado? Él se casó cuando mi hijo tenía cuatro años. Cuando mi hijo, el mayor, tenía cuatro años. ¿Con otra? Con otra, exactamente. Entonces, ¿y cómo te enteraste de eso? ¿Y tú volviste con él y volviste a tener un hijo? Porque éramos familia también, éramos primos, ya creo que en segundo grado o algo así, y era el papá de mis hijos. Entonces, la familia toda me dijo lo que iba a pasar. Y bueno, igual era el primer amor mío. Seguimos en la relación, tuve mi otro niño, después de lo que él se casó. ¿Y lo aceptaste? ¿Aceptaste ser la amante? Acepté ser la amante. Ser, no tanto la amante, yo digo no porque... Bueno, porque estaba casada con otra. Estaba, ya se había casado con otra, exactamente. Fui madre soltera. Eso es como tú lo tomas. Sí, eso es como yo lo siento, porque prácticamente era un papá que iba de visita, ¿no? Ya, ya. No era el papá que yo quería para mis hijos. Claro. Pero te visitaba también a ti, pues. Sí, me visitaba. Oye, que eres horrorosa. Iba en combo. Yo, yo, la verdad que sí. A mi hijo y también a la mamá. Sí, sí, sí. O sea, yo soy culpable también porque yo lo acepté, ¿no? Claro, le daba chance, mañana. Pero, claro, era mi primer amor. Ya, ya. Luego, luego... Tú siempre ingenua, ¿no? Mira, yo de esto, mira, yo de esto... Esta mujer grandototota es ingenua. Y es verdad, es verdad lo que tú dices. ¡Qué manera! Es verdad lo que tú dices. Ahora, escúchame una cosa. Después de eso, me casé. Me casé con... Me duró el matrimonio cuatro meses. ¿Con otro? Claro. Ese se me ha perdido de la lista. Sí, sí, sí. Mira, es la primera vez que voy a hablar de esto. No voy a decir el nombre. También estaba dentro del medio. Es compositor, autor y compositor. Pero, sí fui muy maltratada. Terriblemente maltratada con esa persona. Sí. Por eso es que no duré. Por eso es que terminé. Porque ya no podía más. O sea, me maltrataba en todos los sentidos. Entonces, esa relación se terminó en cuatro meses. Y gracias a Dios nos divorciamos enseguida. Enseguida no hubo largas en el asunto. Pero el maltrato tiene que haber sido terrible para que tú digas, me voy porque te pudo haber hasta matado. Sí, con golpes. Con golpes. Tenías miedo por tu vida. Claro. Tenías miedo por tu vida y tenías dos hijos. Porque sí me amenazaba. Obvio. Y era el maltrato. Que te iba a romper la cara, que ni sé qué, que ya no ibas a poder seguir. El maltrato psicológico también. Obvio. Y que a veces eso es más fuerte que el maltrato físico. Exacto. Entonces, viene todo, ¿no? Viene todo ahí. Y lo que sí te puedo decir es que siempre salí adelante sola. De ahí me quedé sola y continué con mi vida. Hice grandes éxitos en lo que es mi carrera profesional. La mujer más deseada. Pues éxito por todos lados. Pero antes de eso me dieron un disco de oro por mis canciones. Por ejemplo, en ese tiempo estaba, ya no regreso más a casa, donde se vive por vivir. Que es una letra mía. Y esta también que dice, no volveré a creer una palabra, ni una palabra de amor. Toda esta historia me destroza el alma y me enferma el corazón. Y esta también que dice, mi amor, tal vez no entenderías. Este miedo que llevo dentro mío. Puede más que el te quiero esperanzado. Que con lágrimas nos dijimos aquel día. Esa es una canción. Tienes tu sello, ¿no, Silvana? Oye, primero todas las canciones son conocidas. Sí, sí. Las hiciste famosas. Y segundo, que la gente que nos esté escuchando, si no nos esté viendo, pues sabe que eres tú. Y eso, mira, es un recorrido y una ganancia espectacular. Siempre quise ser yo mismo, ¿no? Nunca planifique nada. ¿Imité a nadie? No, claro, claro. Nunca imité a nadie. Siempre quise ser Silvana con su sello propio. Yo creo que por eso es que la gente me tiene ahí en el corazón. Te tiene y te quiere y te considera. Es lindo. ¿Por qué los hombres no te quieren y te consideran? ¿Qué pasa, Silvana? La gente te considera y te quiere y los hombres te maltratan. ¿Por qué? No, pero los hombres en las redes me dicen cosas bonitas. Ah, pucha, claro. De lejitos, obvio. Oye, se dice mucho, ¿no? Se dice que Gustavo, Gustavo es mi amigo también. Sí. Tú sabes que Gustavo es mi amigo. Y Gustavo es un loco encantador. Sí. Es un loco encantador. Sí. Sí. Tiene su forma de ser, pero sabemos que es un gran talento. Por supuesto. Sabemos que es un hombre. Y cuando ustedes se unieron, pues obviamente era Enrique Guzmán y Silvia Pinal, ¿no? O sea, estos dos tan talentos de la música juntos seguro iban a producir muchas cosas buenas. Sin embargo, no vimos tanta producción como nosotros esperamos que hubiese habido. Por eso te digo que cuando yo he estado sola y cuando he salido adelante. Por eso mis grandes éxitos. Por eso tengo, o sea, antes de Gustavo ya me sentía una mujer exitosa. Tengo una gran casa con siete departamentos, que esa es la que me ayuda en la época de vacas flacas, ¿no? Que todo el mundo tenemos. Tú sí tienes una casa, porque había gente que decía, no tiene ni una casa, no la dejó con nada. No, no, pero es que esa casa es mía. Yo la hice antes de Gustavo. Ya, ah, ok. O sea, que no entró entre la sociedad conyugal. No, no, no. Por eso el divorcio fue muy rápido, ¿no? Por eso que la gente decía, no le dejó nada, no tienen nada que dividir. Fue muy rápido. Pero en tantos años y con dos personas tan talentosas, no crearon nada. O sea, bueno, tu hija. Yo no quiero hablar de esos detalles. Pero por ahí va el tema. Sí, no quiero hablar de esos detalles. Ahora, lo que sí te puedo decir que Gustavo, como músico, es extraordinario. Y lo sabemos. Sin temor a equivocarme, el mejor músico que ha dado a este país. Y el segundo va a ser mi hijo. El segundo va a ser. Mira, aquí tienes también personas que dicen, adelante Silvana. Usted no es la primera ni la última. Usted es una mujer de éxito y así la queremos su público. Así es. Eso es muy bonito lo que dicen la gente. Sí, sí. Hay gente por ahí, hay una señora que dice, ¿por qué a la vejez divorciarse? Es que yo creo que nunca es tarde. Porque si no lo hacía, a lo mejor llegaba ya a andar con un bastón, si Dios me da vida. Y soportando a la octava. Y yo dije, ¿por qué no lo hice antes? Entonces, ahora me siento renovada, me siento libre para dar sugerencias, para opinar. Y se me escucha. Entonces, eso yo creo que es importante. O sea, que él realmente te opacaba. Él no te dejaba surgir. Yo no quiero hablar de eso. Bueno, yo lo sé. Mira, pero a mí me impresionó, estuvimos juntas en un concierto donde Israel Maldonado cantaba, era de, digamos que, emulaba a Luis Miguel. A Luis Miguel. Y tú te sentaste al lado mío. Esto fue más o menos en el mes de, ¿octubre puede ser? Octubre del año pasado. Un poquito antes. Yo creo que fue antes. Antes de mi viaje. Bueno, julio, julio por ahí. Yo creo que sí. Julio de agosto. Y ustedes se sentaron al lado mío. Claro, claro. Y me llamó la atención que tú querías ir al baño. Y que Gustavo dijo, yo la acompaño. Entonces, yo dije, guau. Yo dije, qué hombre. La acompaña al baño. Cómo la engríe, cómo la cuida, cómo está. Es que yo andaba con taquitos, pues. Ya, pero era por eso. Yo le dije, yo le dije, no, si me cuidaba. ¿Cómo? O sea, yo lo di, yo lo presencié. Y si él, un hombre es eso, me imagino que es un hombre cuidadoso de la mujer que tiene al lado. Claro, claro. No, yo te digo una cosa, este, Gustavo cambió para bien, ¿no? Pero habían cosas que ya yo no las podía superar. ¿Lo dejaste de querer? El cariño está. Porque son 29 años, porque tengo una niña más que todo. Es una niña hermosa. Sí. Mi reina de Guayaquil, claro, son de la misma edad. De la misma edad. Hicimos la foto juntas embarazada. Claro. Cuando dice embarazada, Marilita, tú de amar, claro. Claro, claro, que son bellas las dos. Claro, sí, sí, son bellas las dos. Pero bueno, también nos dan fuerza, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ella está con el papá ahora, pero todos los días me llama, me escribe que como estoy, que apenas llegué acá, ya se va a dormir conmigo. Porque hay algo, ¿no? Que no sé por qué la gente me dice, ¿por qué mi hija no vive conmigo? No es así. Ella va a pasar dos semanas con el papá y dos semanas conmigo. Así es. O sea, ahora que, claro. Y está bien, está bien, porque tiene que estar con su papá también. Es su papá y su papá la adora y ella también adora a su papá. Lo adora y lo admira. Ok, o sea que el dolor para ella tiene que ser en este momento un corazón roto. Sí, 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 y eso es lo que me duele. Silvana, ¿sabes una cosa? Te veo unos ojos realmente de dolor. O sea, tus ojos son del reflejo. Siempre han sido mis ojos así. Sí, o sea, no estás sufriendo. No, no, no. ¿Seguro? ¿No tienes un corazón roto que...? No, no. Lo que te puedo decir es que me siento libre. A veces me siento sola, pero está Dios que me acompaña. Claro. Enseguida viene en mi mente eso. O sea, yo no estoy sola, estoy con Dios. Dios me acompaña. Dios está contigo. Te sientes tranquila. Me siento tranquila. ¿Estás enamorada de alguien? No, no, no. Yo te digo, yo tengo que pedirte perdón. No, no te preocupes. Por algo que yo dije. Di lo que quieras. ¿Qué dijiste? Yo dije, no. Si Silvana dejó a Gustavo es porque está enamorada de otro. No. Escúchame. Yo decía, pero es que no puede ser que lo deje sin que ese hombre haya hecho realmente nada o que le saque carpetas tan antiguas. Mira, lo que pasa... O sea, es como... Porque si de todas maneras, así sea archivo, si no viene otra vez a colación, como que ya de alguna manera tú olvidas. Pero yo digo, una mujer para dejar a un hombre o tiene que dar algo muy fuerte... Mariela, querida. O te enamoraste de otro. Porque la mujer también deja cuando se enamora de otro. Es que mira, eso no fue... Ya viene de años. Yo antes ya te conté que yo a mis hijos les decía, yo ahora sí me voy a separar y nunca llegaba a ese momento. Porque yo pensaba, decía, a mí me han puesto de ejemplo como pareja, ¿no? De tantos años juntos. ¿Qué va a decir la gente? Me preocupaba a lo mejor mi hija, me preocupaba a mis hijos, me preocupaba lo que Gustavo vaya a decir. Pero llegó un momento que dije, no, ya no me importa nada. Nada. Ya no me importa nada. O sea, que la gente diga lo que diga. O sea, ya no me importa. Entonces, ahí cuando es que tomé fuerzas para decirle hasta aquí no más. Ya cuando el amor se viene muriendo y se viene muriendo, lo mejor es terminar. O sea, porque eso no le vas a dar la felicidad que ese ser humano a lo mejor se merece. Y que a lo mejor otra persona está esperando por ella. Yo, mira, tengo a mi madre que ella enviudó cuando tenía 42 años. Yo tenía 5 años cuando ella enviudó. Pero jamás vi a un hombre en mi casa. Yo creo que una mujer puede vivir sin un hombre. Obvio que sí. O sea, en mi cabeza no está eso. En mi cabeza está trabajar y trabajar y trabajar, nada más. No quiero ninguna persona al lado. No quiero ningún hombre al lado. No pienso enamorarme para nada. O sea, eso en este momento yo lo tengo bloqueado completamente. ¿Qué te hace gustado donde te enamoras? ¿Perdón? ¿Qué te hace gustado donde te enamoras otra vez? No, es que no va a suceder. No, eso no me pasa. ¿Estás segura? No, estoy tan segura de eso. ¿Por qué? Porque yo soy así. Ah, pero yo soy así. Porque sin embargo te has enamorado algunas veces. Claro, o sea, me he casado dos veces. Dos veces me divorcié y el padre de mis hijos también. ¿En qué te ayudó, Gustavo? Si tú tuvieras que decir, bueno, él me ayuda en algo, ¿en qué fue? Dímelo. Fue mi compañero. Ya. Fue mi compañero. No quiero hablar más aún. Pero te ayudó, o sea, en algo. Porque obviamente siempre te pueden ayudar en algo, ¿no? O sea, por más que haya sido la peor persona que nos alcanzó a Gustavo, ¿en qué te ayudó? Bueno, yo creo que seguir con mi carrera. No como yo hubiese querido, eso sí. No como hubiese querido. Pero en eso. O sea, hay que seguir porque tengo una carrera bastante larga, ¿no? Que si bien es cierto, como te vuelvo a repetir, no es lo que yo hubiese querido, ¿no? Porque ahora sí, ahora sí creo que voy a arrancar. Y estoy arrancando con fuerza. Gracias a Dios trabajo, no me falta. Me están llamando mucho. Estoy en las radios, estoy por acá, estoy en los medios. Me abren las puertas. O sea, siento el cariño, el respaldo del público. Es una cosa increíble. ¿No te lo imaginabas? Sí me imaginaba. Sí me imaginaba el cariño, el respaldo del público. Porque yo me siento amada por mi gente. No solamente aquí en el país cuando voy a dar mi show, sino cuando salgo fuera del país y vamos a cantar donde hay ecuatorianos. Porque no es que vamos a otro lugar a cantar para los extranjeros, ¿no? Porque no nos conocen. Pero sí a cantar para mi gente, para los ecuatorianos. Y no te imaginas el amor que me dan. A través de los aplausos de las canciones, de contarme sus historias. Porque hay un momentito a veces que uno comparte y dialoga con ellos, ¿no? Y me cuentan sus historias y lloran. Lloran con mis canciones. Ríen, bailan. Es una cosa maravillosa. ¿Contratos están saliendo también? Sí, sí, sí. ¿Piensas que desperdiciaste el tiempo estando casada y que no pudiste evolucionar más? ¿Piensas que has tenido una pérdida de tiempo? No una pérdida de tiempo. Pero sí hubiese sido... Bueno, Silvana, wow. Siempre estuvo, wow, arriba. Ajá. Claro, que hay épocas también de los artistas, ¿no? No todo es arriba, arriba. Claro. Pero yo creo que hubiésemos estado mucho mejor. Tú estás rey, Silvana. ¿Cómo te cuidas? Ahí tengo que tienes algunos trucos, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, me alimento bien. Trato de comer frutita. Hoy, déjame sentar bien porque... Te hiciste la manga gástrica, ¿no? Sí, bueno, eso me hice hace como ocho años más o menos. ¿Tan pasada de peso estabas? No. ¿Tan gorda iba a decirte? No, no. Yo cuando fui donde el doctor estaba en 175 libras, pero tenía hipotiroidismo. Ya. Ya, que esa es una enfermedad por la que luché muchos años, tratando de hacer dieta constante, porque hasta el agua todo asimila con esa enfermedad. Y eso me ha ayudado de una manera increíble, o sea, fantástica. Ahora, no recomiendo esa operación solamente en casos extremos, ¿no? De obesidad, porque es fuerte. Ya. ¿Por qué es fuerte? Porque es fuerte. Yo al día siguiente me sentía a morir. Yo sentía que la vida se me iba. Yo estaba repartiendo mi casa a mis tres hijos. Sí, te juro, es que es verdad. Yo, yo, toda mi familia estaba angustiada. Yo sentía que me iba. Entonces, sí, sí, sí. Y después he conocido casos de mucha gente que ha fallecido. Wow. ¿Y pero te recuperaste rápido? Me recuperé ya a los diez días, ya, Dios mío, ya, ya me senté libia. A los diez días. A los diez días, porque sí padecí. O sea, esta es una operación que sí te ayuda, ¿no? Pero si es que es por vanidad, yo creo que no. Y lo tuyo fue por una enfermedad. Exactamente. Yo tenía hipotiroidismo. Ok. Y después, ¿cómo te cuidas? Te pones complejo B. Tienes que tener algunos cuidados especiales. Claro, yo tomo vitaminas, tomo colágeno, es importante. Hago gimnasia, porque hay que hacer, ahora lo estoy haciendo en mi casa, dos horas casi, que empecé recién hace unos tres días y me está doliendo todo, porque había dejado de hacer por falta de tiempo. Pero eso tiene que ser siempre, ¿no? Siempre. Como para que no se te oxiden. Ok. Óyeme, ahora que está el tema de Saise, que está en todos los periódicos y en todos los medios de comunicación, que si no, que si las regalías no hay regalías, ¿cómo vas con el tema de tus regalías? Tú decías, las canciones que cantaste cuando empezamos la entrevista eran tuyas. ¿Tú tienes regalías de Saise? Yo no he ido a ver eso, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que yo en Saise tenía muchísimos años, alguien hizo desaparecer mis documentos y recién me volvieron a inscribir. No sé si alguien lo hizo hace como unos dos años atrás, cuando yo era socia, bueno, desde que grabé mis discos y que tengo canciones que son de mi autoría. Ok. Entonces, yo no sé qué pasó ahí. Alguien, me imagino, no sé, tengo que ir a averiguar en qué posición me encuentro en este momento, si tengo regalías, si no, porque son algunas canciones. No sabes, ¿no he recibido ni dos reales de Saise? No. ¿No? No. ¿Y Gustavo, de tus canciones? Yo creo que tampoco, o sea, no, no, o quizás no le hemos dado importancia a Saise, pueda ser, ¿no? Ok. Pero lo que sí sé es que el carnet me llamaron a decirme que lo tenían ahí, que digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué desde hace dos años para acá? Si yo he sido socia como treinta y pico de años, pues no. ¿Se pelea en la autoría de las canciones, Gustavo y tú? No. No, no, no. No, nada. ¿Tus canciones son tus canciones? Claro. Hay canciones que hemos hecho con Gustavo, por ejemplo, de gota en gota. Suavemente quítame la ropa. Famosís. Y derrama el champán en mi cuerpo. Lentamente llévalo a tu boca. De gota en gota. Esa canción es súper sensual. Qué barbaridad. Sí, como tú, pues, ¿no? Como tú. Como tú también, no te hagas. Silvana, tú le cantas eso a Gustavo. Gustavo se derrite, vuelve contigo cuando a ti te da la gana. Cuando a ti te dé la gana. No. Él se muere por ti. Me da pena, se sabe. Uy, qué mal. No, no, no. Es que debe de ser duro, ¿no? Sí, para mí fue duro, pero yo ya viré la página. Claro. Y él no, a él le cuesta más, ¿no? Parece que no está muy bien. Claro, claro. Me duele, me duele por mi hija. Claro. Los hombres, ¿sabes que los hombres piensan que una mujer nunca los va a dejar y finalmente sí los va a dejar? Eso. Ese es el problema. O sea, ellos creen que esta le voy a dar con todo. Claro. Y la voy a tratar pésimo y voy a hacer lo que me dé la gana. Pienso yo, hombre, porque yo soy macho, porque yo tengo derecho. Sí, sí. Pero, oye, les llega el día. Es el afán de posesión. Claro. Que más que digo yo que amor es... A todo chancho le llegas una vida. Que es posesión, el afán de poseer. A todo pavo, perdón. Eso no es amor. Ya, eso no es amor. El afán de poseer no es amor. Ya, ok. Es verdad. Entonces tú lo que sufriste fue una posesión. No. Sí, oye, yo veía como Gustavo iba atrás tuyo al baño. No me pongo palabras en mi boca. Y que iba a entrar al baño de mujeres, Gustavo. Yo súper zapa. Pero está bien. O sea, te gustaba. No creo que... Sarna con gusto no pica, Silvana. Si lo soportaste durante 29 años, algo tuvo de bueno el negro. Ya no me vas a sacar ni una palabra más. Está bien, mi querida Silvana. Yo me imagino, y yo te doy la razón, porque a mí lo que más me costaba, que nunca hablé de mi divorcio, es el tema de mis hijos. Eso es terrible. Eso te mata. Eso te mata. Sí, sí, porque mi hija está mal, está mal, está mal. Siempre me dicen, mamita, mi papá está mal. Ojalá que no me estén manipulando, pues, ¿no? No, claro. Ah, con ella. Ajá. Pero sí, sí, ella ha sufrido bastante. Es la que más ha sufrido. Bueno, la prensa te trató bien, Silvana. Estás contenta con el trato que le dieron, porque siempre fueron muy respetuosos. Sí, sí. Toda la vida me han respetado. Y no creo que por esto no me vayan a respetar, a seguir respetando. Déjame contarte parte, ¿no? Mucha gente con mucha pena, sí. Oye, sí, llegaron los videos, vieron, se divorció. Y cuando el juez le dijo, te quieres divorciar, y ella dijo inmediatamente sí. Sí, o sea, más rápido que inmediatamente, y la gente comentaba tu actitud decidida. Pero es que para eso estábamos ahí, ya lo habíamos decidido los dos. Lo que pasa es que yo hablé con Gustavo tan tranquila, y volvemos al tema, ¿no? Tan tranquila. Cuando yo le dije a él, primero hablé con mi hija, le dije, mamita, esto va a pasar. Hace cuatro años la primera vez, ¿ya? Le dije, mi amor, me lloró, me dijo, mamita, todavía no, espérate que pase el reino de Guayaquil. Bueno, ok. Entonces, se fue dilatando el asunto. Hasta que con ella hablé hace dos meses, y le dije, mamita, esto va a pasar. Si usted se quiere ir con su papá, lo acepto. Si usted se quiere ir conmigo, me dijo, no, mamita, yo me voy contigo, alquilemos un departamento juntas las dos, en Urdeza. Y le digo, bueno, mamá. Entonces, cuando hablé con el papá, y ella se enteró que ya hablé con papá, igual se puso a llorar. El papá lo aceptó tan tranquilo, Gustavo me dijo, y yo le dije, me voy en 15 días de la casa. Entonces, él me dijo, no, te tienes que ir tú, me voy yo. Pero pasaron los días y nada. Después de eso, a los 20 días, le dije que ya en la parte artística yo me iba a hacer cargo también. Me dijo, mira, es lo mismo que te iba a decir. Yo pensaba que todo iba en calma, con tranquilidad, como debió haber sido. Pero no ha sido así. O sea, él me lo decía de labios para afuera. Entonces, ya cuando vía la cosa fuerte, vio mi decisión, como que ya no le gustó. ¿Y tú tuviste que ir tú? No, no, se tuvo que ir él. Ah, igual. Porque yo me fui a casa de mi hijo ya. Ok. Me fui a casa de mi hijo hasta que Gustavo consiguiera un departamento, porque tampoco puedo decirle, ándate, sí. Hasta que, y encontró el departamento y se fue y yo regresé a mi casa. Tus piernas siguen siendo tan lindas como siempre se van. Pero por supuesto. Como viste en pantalón, yo no sabía, pues no. ¿Y qué vas a hacer? Eran las piernas del Ecuador. ¿Cómo? Eran las piernas, las piernas del Ecuador. Obviamente, las piernas más lindas del Ecuador. O sea, es que yo era cachiporrera. Mira, además estudié ballet clásico. Ya. Estudié seis años. Entonces, el ballet clásico te forma y te endurece de una manera tal que no te imaginas. Increíble. Te coge de una forma preciosa. Sí. Y no es solamente lo grueso de tus piernas, sino lo torneadas, que son como las tuyas también. Las piernas, una pierna más lindas. A veces, a veces. A veces estoy torneada, a veces estoy recta. No, mentira. Pero bueno, cuéntame, ¿vas a tener un nuevo manager? ¿Vas a tener alguna...? Es mi hijo. Mi hijo ya es mi manager. Ok, qué rico. Sí, mi hijo que es el... Qué chochera. Sí, mi hijo es el guitarrista de Los Ángeles Negros. Él tiene su trabajo, obviamente, que tiene que cumplir todos los días con su trabajo, pero los fines de semana se dedica a mí. Entonces, él va, viaja conmigo, él es el que cobra, él es el que me pone las pistas. Y ya me dijo el otro que cuando mi ñaño no pueda, me voy yo, madrecita. Ah, mira, qué maravilla. Yo sé que tienes el respaldo total de tu familia. Total de mis hijos, por supuesto. Claro. ¿Y qué ha pasado con tu familia política? ¿Qué opinas? No, ellos me quieren. Si te quieren. Claro, yo lo que digo es que se siembra, ¿no? Ya. Ellos me quieren. Los hermanos de Gustavo, los hijos de Gustavo. Incluso él fue a mi casa, me dio un abrazo, me dijo que estaba a la orden para lo que yo le pidiera, que yo he sido muy buena con ellos y que los he apoyado. Entonces, yo creo que eso se siembra. Igual a los hermanos y los cuñados y todo. Bueno, la opinión pública está totalmente a favor tuya, ¿no? O sea, Gustavo no pudo decirte a ti nada, ni ponerse en contra porque se le iban encima al negro, pues. O sea, realmente la gente te ha querido tanto en este proceso también. No, pero a Gustavo también. Sí. O sea, hay gente que se solidariza. Es que no se tiene por qué perder el cariño, ¿no? Porque yo los he visto ustedes juntos toda la vida. Claro. Obvio, cuando íbamos a tu programa, simplemente, Mariela. Me acuerdo que al principio yo le decía, ¿cómo te cansaste con este hombre tan feo? Ay, si estoy enamorada, yo lo quiero. No, yo lo admiraba a Gustavo. O sea, era admiración, no era amor. No, yo en mi mente no estaba... Yo a Gustavo lo conozco desde que tenía 16 años, imagínate. Claro, porque él ha ido a poner la guitarra en mis canciones cuando yo grababa en IFESA. ¡Uy, IFESA! Claro, claro. Entonces, pero ni por aquí. Donde la princesa. Exactamente, donde Leticia. Donde Leticia Pino, claro. Y lo conocía, pero en mi mente ni por aquí. A mí me gustó de él cuando estaba en el escenario, cuando me miraba y tocaba, porque tenía una mirada media especial. Y lo veía como un hombre misterioso, si sabes. Yo a Gustavo lo veía así como... Tenía cierto misterio, ¿no? Y eso es lo que me llamaba la atención. Voy a descubrir ese misterio, caramba. Y lo descubriste completo. Y así fue, eso fue lo que... Y demoró y son 29 años. Claro, mucho tiempo en conquistarte. No, no fue mucho tiempo, la verdad. Dos cucharadas de calma y mando a la presa. Sí, claro. Tú ya estabas, mira, completita para estar con Gustavo. Sí, la verdad que sí, fue rápido. Fue rápido, no quieres ya hablar del tema. No, ya uno no se quiere acordar de cómo comenzó con el ex. La verdad, eso es lo que uno menos quiere, no hay duda. Bueno, Silvana, te agradezco de verdad de todo corazón que hayas estado acá, que hayas abierto tu corazón, así que me hayas dicho no, pero luego lo decías, está bien, así tiene que ser, siempre con mucho respeto, como tú has sido. Sí, tú sabes que yo también te quiero un montón, te admiro, Mariela. Sí, no yo a ti, nena. Muchísimo, porque tú has sido una mujer que ha salido adelante, que ha tenido tantas cosas difíciles por las que atravesar, pero eres un ejemplo, eres un ejemplo a seguir y ahí vamos en la lucha, vamos a seguir adelante. Sí, ahí vamos en la lucha. No es fácil, no es fácil. Antes de sentarnos acá, antes de comenzar la entrevista, yo le decía, bueno, en todo, Julio, ¿te puedes dejar de mover? ¿Qué mueves esa silla? Y yo también estoy, que me muevo y me muevo. No, pero la lucha de Julio no sé por qué suena. ¿Qué tienes ahí atrás que suena? Julio. Ay, se puso coloradito, no seas mala. Eres un cascabel, Julio. No, 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 ya. Ella es Mariela, linda, linda, como siempre. Ya ponte seria, Mariela. No, es que yo te estaba diciendo que realmente la única cosa que hace que tú superes un divorcio con hijos es Dios. O sea, si no está Dios en tu vida, es en serio. Hay que ir agarrada de la mano de Dios y Él es el que te hace sentir empoderada. Así es. Definitivamente. Y yo pienso seguir adelante. Yo también quiero que Dios a Gustavo lo ilumine, que ya esté más tranquilo y pueda seguir adelante. Claro. Si Él te promete algo, ¿tú le creerías y volverías? No, no, no. Nada. No, ya no. Ya no, ya está. Yo ya miré la página. Totalmente. Sí, totalmente. Mira tú cuánto habrá sido el dolor, Silvana, para virar la página. Sí, yo miré la página ya. Y espero que Él también lo haga. Y que le vaya súper bien. Porque si Él está bien, también mi nena, pues, ¿no? Claro. Y todos vamos a estar bien. Claro. Oye, y ya para finalizar, yo siempre ya para finalizar y continuo. ¿En política te fue bien? ¿Presentaste algunos proyectos? Claro. ¿Fuiste diputada electa por el PRI? Ajá. Ok. Así es. ¿Te fue bien en el 2002? Yo te digo que todo ha sido un aprendizaje en mi vida, ¿no? Que me ha hecho fuerte. Todo lo que ha pasado con Gustavo igual me ha hecho fuerte. En el Congreso no la viví bien. No. ¿Por qué? No, porque ahí tú ves cosas muy feas. Ya, por ejemplo. Mira, yo vi la hipocresía. Yo vi muchas personas que se levantaban a hablar, pero con qué vehemencia, a favor del país, a favor de las leyes, del amor. Y no era cierto. O sea, tú, yo como artista lo sentía. Y tú también eres artista, Mariela. Y tenemos sensibilidad y podemos captar eso. Yo me salía en proyectos de ley que yo me daba cuenta que beneficiaba a una persona o a un grupo de personas que tenían cierto negocio, ya, mientras estaba acabando con el pueblo, con la gente. Y yo me salía. O sea, gracias a Dios, a mí nunca nadie me obligó a que vote por tal ley. Nunca, me dijeron. Tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Nunca. Gracias a Dios. Pero sí te digo que ahí es donde las papas queman. O sea, yo no podía ver tanta injusticia. Yo me salía llorando muchas veces de ahí. No me gusta, ni volveré jamás. Tampoco. No. No, ni con ningún partido político. No. No. ¿Y quién te indujo hasta entrar en la política? ¿Gustavo? Mira, a ver, Gustavo es muy amigo de Acta la Bucarán y además es nuestro compadre. Compadre de Gustavo. Claro, él es padrino de... De Amar. Ok, de Amar. Entonces, primero me pidieron apoyo para los mítines, para que vaya a presentarme con los bailarines. Me pagaban. Pero después me dijeron, sería bueno que sea parte de los 17, creo que, diputados. Digo, bueno, tanto que me insistieron, ay Dios mío, y Gustavo igual, me pusieron en el... O sea, yo dije, por favor, póngame en el último lugar. Como me estaban pagando para los mítines, no me importaba, pero me ponen en el sexto lugar. Igual, era un lugar que no era bueno, porque los primeros puestos eran políticos realmente conocidos. Claro, claro. Que resulta que yo llego casi empate con Omar Quintana, al primer lugar. Y yo dije, bueno, cuando ya gané, Dios mío, y ahora qué hago, pues no. ¿Te puedes imaginar? ¡Wow! Pues es una cosa, pero que yo pensé que no iba a ganar. Claro. En el sexto punto y no. Yo pensé, obvio, pues, yo iba a cantar a los mítines y me pagaban. Yo nunca pegué. ¡Claro! ¿En qué lío me he metido? No, y ahí me decían, tienes que entrar pateando al perro. Entra nomás, dice, ahí vas a tener tus asesores y bueno, y ahí. Y no te, en verdad no te gustó para nada. No, no, quizás, quizás, o sea, es porque ahí es muy fuerte. Ser diputado o asambleísta es muy fuerte. De pronto ser concejal es mucho mejor. Claro, es más como cívico, ¿no? Exacto, es como más, ajá. Eso te gustaría. Más patriótico. Eso, pero, no, no, por el momento no. Por el momento no pienso en eso, absolutamente. Ajá, ajá. La gente está preguntando también el Instagram Live, ¿verdad? Aquí me están diciendo. Si quieres, vamos a hacer preguntas, Julito. A ver, cuéntame. Vamos a continuar. Wow, mira, aquí me escribe la coordinadora de Noticias. Me dice, Mariela, Mariela, estoy desesperada. Quiero saber, ¿cuándo? Por el cigarro, la nueva canción. Así se llama. Ah, se llama De Cigarro en Cigarro. Si quieres, la ponemos para que la escuche. La tienes acá. En el video, sí, la tengo aquí. Obviamente que la vamos a poner. Ponla de fondo y luego la ponemos completa mientras estamos con Silvana. Ok, así se llama. O sea, te pasas el cigarro con el cubano. Qué sexy. Claro, claro. Este disco, mira, tiene 10 canciones. Te dieron ganas, ¿no, abuelita? Tiene 10 canciones. Homenaje a la rocola. Homenaje a la rocola. Me encanta. Pero de otra manera. Al cabo rojeño. Claro. No, las canciones son bellísimas y bien escogidas. Me encanta que hayas escogido ese estilo. Sí. ¿Para qué te vas a ir al reggaetón y algo más, niñado? No, la rocola. La rocola, claro. Claro, con el sucre ahí puesto. No, pero no descarto hacer algo de reggaetón. Pero a mi estilo. A mi estilo, obvio. El estilo Silvana. Oye, cuando Julio Iglesias hizo lo de Carlos Vives, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que canta Carlos Vives? Por favor, lo que canta mi amor. Ay, que cuando me voy a tocar Vallenato, le salió fatal. Por muy Julio Iglesias que sea. En mariachi lo hacía bien, ¿ah? Uno tiene que eso estudiarlo bastante bien. Exacto, hay que estudiarlo. Bueno, así que tú te fuiste a la rocola con temas inéditos. No, no, inéditos no. Son canciones ya, o sea, por eso es homenaje a los cantores de este género musical. Que nos llega al alma. Claro. A mí siempre me gustó. Mira, yo vivía en Bucay. Ya, claro. Y a través de la radio yo escuchaba estas canciones. Hay unas que son más actuales. Pero, por ejemplo, de Cigarro en Cigarro, yo escuchaba en la radio. ¿Cómo dice el de Cigarro en Cigarro? Vivo sola sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más, vivo pobre de amor. Esa es. Mira. Sería bueno que la pongan, ¿ah? Sí, está sonando. Lo que pasa es que después la ponemos completa. Ah, no, no sé. ¿Y qué otros temas tienes? Esta, por ejemplo, ¿y qué me importa a mí que no me quieras? ¿Y qué me importa a mí que me desprecies? Te voy a hacer saber que soy una hembra. Y que de mí no se burla si es el que quiere. Oye, ¿y de JJ tienes algo? Claro, de JJ es de Cigarro en Cigarro. Ah, ella es de JJ. Y también, este, Nígalo todo. ¿Cuál es Nígalo todo? No le digas a nadie cómo te quiero. Hazle saber al mundo que no es así. Porque existe la envidia de tal manera que descubrir pudieran lo que hay en ti. Lina, interpreta súper chévere, Silvana. Oye, ¿y te pegaste diez canciones cuando ahora la gente lo que hace es una y ponerla en Spotify? Sí, quisimos hacerla diez. O sea, al estilo antiguo. Exacto. Al estilo antiguo. Porque hay gente que todavía, hay gente que todavía escucha el disco, ¿no? Claro, claro. Y yo me mandaba hacer mis discos y la gente me pide. Ok. Y ahí la ganancia está en la venta de discos. En la venta de discos, claro. Todavía se venden discos. Todavía hay almacenes de discos, Silvana. Yo quisiera de pronto hacer pendrive, ¿no? Claro. Ya, pero qué sé yo, revestirla de alguna manera bonita, el pendrive, con alguna fotito, en un sobrecito y poder comercializar eso de pronto. Ok, o sea, también vas a lanzar y vas a vender en almacén de discos. Bueno, es que no hay, o sea, en los shows voy, regalo y también vendo los discos. Ok, ok. Y en Spotify, en esta plataforma musical, que seguro que... Pero dile a Amar que te explique, pues, a tus hijos. Tienes que entrar. Eso es lo que yo no sé. Porque yo creo que en Colombia les encantaría escucharte, ¿eh? Y obviamente con ese tipo de música. Oye, y hablando de Colombia, mis canciones han pegado en Colombia las primeras canciones. Yo lo sé, yo lo sé. Pero yo recibía regalías de IFESA, me daban mis regalías por... Desde Colombia. Desde Colombia, me mandaban. Mirá tú, qué profesionalismo. Disco fuente. Una maravilla. Hasta cuando había IFESA, porque ya no existe. Claro, claro, que se fueron las disqueras, casi todas. Todas, pues, todas. Claro, las de aquí a Ecuador, sí. Pero todavía hay Sony, este tipo de disqueras, pero se manejan de otra manera. De otra manera. El otro día alguien me preguntaba, ¿y ahora cómo hacen los cantantes para ganar dinero? Entonces yo decía, con shows, pues. Eso, eso. Sí, ya no hay la venta de discos. Y lo que pasa es que siempre tú has ganado es por los shows. La venta de discos ha sido mínima, ¿no? Porque yo sí recibía mis regalías de IFESA, mucho dinero recibí. Bueno, depende, porque hay cantantes que vendían, pues, batían récordes. Bueno, internacionalmente, ¿no? Internacionalmente, claro. Sobre todo los de habla inglesa, ¿no? Pero si tus discos pegan, es seguro que te van a contratar. Seguro, claro. Y si tú tienes una historia musical, la gente quiere escuchar esas canciones. Este es un negocio de canciones. Claro, obvio. Sí, con la interpretación tuya. Y no puedo dejar de cantar mis canciones. Yo estoy aburrida de cantar las mismas canciones. No, pero tengo que hacerlas. Yo cantando en la familia, sigo cantando porque no tengo otra. Oye, espérate. Adelante, Silvana, eso ya te lo leí. A ver qué dice Tatiana. ¿Cómo se puede aguantar la respiración para alcanzar la voz para cantar? Eso te pregunta. Eso es ejercicio. Ya. Tienes que respirar con el diafragma. Hacer la respiración, llega el diafragma y ahí te sale mejor la voz. Claro. Oye, y ahora que dijiste, Bucá, yo me acordé que tú eras amiga de Lorena Bobbitt. ¿No le quisiste hacer lo mismo a Gustavo? No. No. A eso no llego. ¿Qué va? No, no, no. Pero claro, tú eras amiga de Lorena Bobbitt. Sí, 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 y también es la madrina de mi hija, Amar, pues, ¿no? Lorena Bobbitt también, o sea, Adelante y Lorena. Wow, tremendo personal. Gustavo lo quiso así y él fue que se comunicó con ellos y cuando yo ya supe que ellos eran los padrinos de ellos. Mira tú, pero Gustavitos hacían las cosas bien, déjate con ella. En grande. Óyeme, ¿y por qué eras amiga de ella? ¿Estuvieron en el mismo colegio? No, 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 no. Este, conocíamos a los padres de ellas porque nosotros en Bucay teníamos nuestra casa que estaba en una avenida principal y la casa de los padres de Lorena estaban atrás de la mía. Ya. Entonces yo desde niña conocía a los padres de Lorena. Ya. Después conocía, cuando estuvo, bueno, el problema tan terrible que todos sabemos, ¿no? Ajá. Este, me llamaron un grupo de gente de Bucay y familia incluso para que haga algo a favor de ella y salimos e hicimos la marcha de los pañuelos blancos. Ya. Ella llegó a enterarse de eso, la fuimos a visitar, fuimos allá a Virginia, hicimos un agasajo que yo también canté ahí por Lorena y desde ahí empezó ya la conexión con Lorena. ¿Y qué te contó ella? ¿Por qué había llegado a esas instancias? Ella no le gusta contar esa parte, pero sabemos que fue brutalmente violada, constantemente, pero de la peor manera. Bueno, el tipo parece que le hacía eso, esas cosas que hacen los militares, porque creo que era militar él. Entonces le hacía horrores, ¿no? Y ella no podía más. Incluso le hacía daño físicamente, ¿no? Con ese ataque de violencia. ¿Y por qué no huía? ¿Por qué no se iba? ¿Por qué no se cambiaba de lugar? Yo lo que creo que, mira, eso es un círculo vicioso. El hombre te hace daño, pero al día siguiente te está pidiendo perdón y hasta te llora. Hasta que lo vuelve a hacer. Y por miedo. Una pareja no se separa por miedo. Es un círculo vicioso. Claro. Es una coadicción de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Es una coadicción. Ajá. Entonces es terrible. ¿Cómo se sale de las coadicciones en el amor? Ay, no. Entonces tú podrías dar un consejito a las mujeres que están, que sería bueno, ¿no? Yo creo que sería una gran vocera de cuando te va mal en algo, saber decir hasta aquí. Claro. Yo, por ejemplo, en mi, digamos, mi primer matrimonio con esta persona que me agredía, yo dije, hasta aquí no más. Por eso es que mi matrimonio duró cuatro meses no más. Hay que terminar. Porque una persona mala, porque ese es ser un ser malo, dañino, destructor, no va a cambiar. Es muy difícil. Totalmente. A lo mejor cambia una parte, pero no totalmente. Entonces lo mejor es decir basta. Antes de que vengan niños, ¿no? Se haga daño a más personas. Yo creo que hay que terminar así a raya, aunque amemos a esa persona. Podemos salir solas adelante. Tu hija te puso una raya. Muchos de los hijos son un ponerte a raya, ¿no? No, mejor no lo hago. Mira que tú dijiste, yo le di largas por la reina de Guayaquil, tal vez por una primera comunión, después porque iba a cumplir cinco años. Y uno le sigue dando largas. Sí, sí. No, no. Hay que parar. Hay que parar. O sea, ese es el consejo que yo les podría dar. Si ven que la relación no funciona, porque eso ya tú la vas a saber a los 15 días de que estés con esa persona. No. Marcha atrás. Mira que lo supiste pronto. Sin embargo, te tomaste 29 años. Yo no estoy hablando de mi caso, por si acaso. Se parecían, la relación que tuviste con los tres, ¿tenías símiles? O sea, ¿tú puedes decir el primero se parecía al segundo y el segundo al tercero? No me hagas contestar esa pregunta. Pero sí o no, pero en algunas cosas, porque uno siempre busca como los mismos patrones, ¿no? No para mí, para las personas que te están escuchando. Como una vocera de... Bueno, todos eran diferentes y cada uno tenía algo en común. Tú sabes que cuando yo entrevistaba a Silvana, se me ha hecho súper difícil, tengo que confesarlo. Hoy día ha sido más fácil, era Gustavo. Porque tú eres muy, muy, muy hermética. Muy hermética. Muy hermética. Realmente, sacarte a ti una verdad es muy complicado. Oye, lo he dicho aquí, algunas cosas que no le he dicho jamás. Sí, gracias, amor. Gracias, gracias. Y no tenías esa forma de ser que todos conocemos de Sharon, que de repente se reía. Era extrovertida. Extrovertida, se iba por los lados. Y no te decía la verdad, pero te la... Por ejemplo, cuando yo le dije, esos ojos son tuyos, me dijo, claro, si yo los compré, Marielita. Claro. O sea, ese tipo de cosas y te daba la vuelta. No, tú simplemente has mantenido siempre una actitud muy introvertida. Claro, porque yo no he querido hablar más allá de lo que es mi carrera. Nunca, pero exacto. Exacto. Siempre... O sea, si esto salió, bueno, fue porque por ahí alguien lanzó la punta. Pero si no, hubiese sido una noticia con una rueda de prensa, muy fácil, ya se terminó la relación, estamos divorciados y nada más. Pero no, esto se hizo una cosa grande. Increíble. Pero no por mi lado, ¿no? Yo hasta lo último le dije, mamita, yo no voy a hablar del tema. En serio le dije a mi hija, ¿no? Pero ya, pues la cosa cambió por ahí, porque ahí me cambiaron. O sea, no me cambiaron lo que dije, me dieron a entender otra cosa editando la información. Bueno, Silvana, muchísimas gracias por haber estado acá. Eres una mujer excepcional. Hemos estado casi 45 minutos de entrevista a una mujer excepcional que yo admiro. Gracias. Y que la gente te ama y que eres sumamente atractiva, sexy, sensual. Ay, qué linda, Marielita. Y que obviamente eso le encanta a la gente en los shows y tú lo sabes. Y que eso vende. Gracias. Así que adelante y pues retoma esa carrera con fuerza y qué maravilla que tengas el respaldo de tus hijos. Gracias, así es. No, yo te agradezco a ti. También ha sido ameno para mí. Sabes que también te admiro desde siempre, aunque tú no creas. ¿Por qué tú dices que aunque yo no creas? Una vez nos peleamos por algo, porque yo te fregué por un pelo. Ay, porque me ibas agarrando, me decías, tú tienes peluca y me ibas agarrando así. Una grosera de yo. Próxima, te saco tu peluca. Que no tengo. Bueno, pero no, pero no tenías peluca, era por fregar la vida. Era por fregar. Era porque yo soy así de repente que me gusta fregar. Pero una vez me haces acuerdo, una vez me dijiste, oye, y después del embarazo, ¿cómo te quedó la barriga? ¿Te quedó colgando? Así como la tuya te dije. Chafaldeta, chafaldeta. Así como la tuya te dije. Era picadona. Era picadona. Cada cosa que yo le decía ella me repetía 20 cosas. Es verdad, es verdad. Pero yo me hice la abdominoplasia. Yo también. Qué divina. Que canten ya para finalizar, Ya te olvidé. Que pues sería un éxito. Ahora, Ya te olvidé. ¿Cuál? Es que no sé bien esa canción. Ya te olvidé. No me la sé. Qué bestia. ¿Y por qué quieren que la cantes? Esto es el público. Porque me imagino que, no sé, por lo que estoy viviendo. Ah. Eso debe de ser, pues, ¿no? Ah, ya, ya, ya. ¿Qué quieren que le diga que ya lo olvidé? Ya. Un besito, Silvana. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, los quiero. Gracias. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Bye. Chao, chao. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir haciendo contacto contigo. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir haciendo contacto contigo.